Por tanta violencia Que mucha parte del mundo se da Es indispensable que nos unamos buscando la paz Por los derechos humanos cantemos con amor Y deseos de triunfar Que se respete la vida, la libertad establecida Y conciencia y algo más Para ver bien sonreídas nuestras malas que hoy sufridas Lloran pidiendo la paz No quiero ver más a un niño Que migrando por las calles en busca de su papá Que por culpa de un conflicto Han visto correr la sangre y morir a su mamá Cuantos pueblos angustiados Esperando secuestrados que quizás no volverán Porque la vida le han quitado Por ideales que han mostrado Solo violenciando más Estos son los resultados De un pueblo humilde que lucha Por su libertad Bendito sea el nombre de Dios José Hernández Aquí está tu ejemplo Si Jesucristo nos enseñó a amar ¿Por qué olvidar un principio divino? Si con mi muerte se encuentra la paz Estoy dispuesto a este sacrificio Por este sentimiento Que mi pecho no puede aguantar Yo he venido a expresarlo Porque es un hombre sincero y ideal Por los derechos humanos Busquemos la equidad Y olvidemos el racismo Que se den las confecciones Para el pobre y para el rico Sin que exista el egoísmo Que regrese pronto al campo A cuidar todo su sembrado Ser humilde campesino Muchos viven confundidos Algunos pierden sus hijos Y otros luchan sin saber Que esta lucha del poder Es algo que no se da Un progreso definido El delincuente perseguido El rico siendo más rico Y el pobre se queda en el olvido Son razones suficientes Para un hombre que consiente Nunca se sienta oprimido Por todo esto Países del mundo Hombres sensibles Rechazan las guerras Humanizarles un principio justo Pero olvidarles Acabar las penas Si Jesucristo Nos enseñó a amar ¿Por qué olvidar Un principio divino? Si con mi muerte Encuentran la paz Estoy dispuesto A este sacrificio Esto es puro sentimiento Hermano Que viva la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!